El presidente Dilma Rousseff El presidente Dilma Rousseff Brasil tiene remedio, el cual es el cambio. Vamos a retirar a todos los políticos corruptos de nuestro país, salvando así la patria. Este Brasil es rico y grande y es conveniente para todos que convivamos en paz. A comienzo de este mes, la Policía Federal realizó operativos en la residencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para efectuar investigaciones en el marco de una nueva fase de la operación Lava Jato, que investiga un amplio esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Varios políticos de primer nivel, como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el del Senado, Renan Caleiros, ministros, diputados y senadores federales, han sido acusados de haberse beneficiado de la red corrupta. Soy agente de la Policía Federal. Estoy aquí para defender la autonomía administrativa y financiera, para que la Policía Federal no sea sometida a los políticos corruptos, pues es una policía del Estado. Muchas veces varios presidentes ya fueron investigados por nosotros. A la grave crisis política se le suma el mal momento que vive la economía brasileña, cuyo Producto Interno Bruto cayó en un 3,8% en 2015, el peor resultado en 25 años, y que deberá hacerlo en un 3,5% este año, además de un aumento en el desempleo, la inflación superior al 10% en 2015 y de la caída de la confianza de los consumidores. Todo ello ha provocado que la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff haya sufrido una estrepitosa caída. La presidenta Rousseff aseguró que el gobierno garantice el derecho a las manifestaciones, sean a favor o en contra del gobierno, siempre y cuando sean de forma pacífica. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.